mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos y a todas lo prometido es deuda les dije que les iba a grabar un vídeo de puro vestidito y aquí vamos a empezar ok en 3x que es tamaño grande este que era de 23 ya lo tienen a solamente 17 dólares es así trae su saquito bien larguísimo me parece que está un poquito mixto aquí este es de 15 dólares de la marca chic connection en amarillo tela fresca este va a ser corto está muy bonito el color muy veraniento que es esta parece como una pijama pero no es un vestidito de 7 dólares solamente en que vio para irnos a las playas que rico yo ocupo una vacación 15 dólares por este que es así todo esto que les estoy mostrando es en tamaño 2x menos este rosado es en extra grande 18 dólares este que es de juniors de señorita aunque largo y es así de la parte trasera otro de señorita en 2x 11 dólares es lo que están pidiendo por él de la fresca y bien delgadita 17 dólares que este que es indigo rose y es bastante pero bastante largo que tiene aquí son como botoncitos pero no abre de ahí enfoques en 17 dólares viene con su cadenita y este va a ser corto oa la rodilla otro cortito saben que es un top de mujer este es en tamaño 2x y es así muy bonito y bien fresca pensaron que era vestido es que como se están usando los vestidos bien cortitos de señorita en 11 dólares y es un 2x este es en tamaño pequeño y está rebajado les digo que está revuelto un poquito aquí 30 dólares será el precio original de la marca max studios lo tienen por 15 ya este de la marca 6 13 dólares es lo que están pidiendo y es en 2x alexa b en 20 dólares va a colgar de los hombros y este es un pan pero trae esto en la parte de arriba qué bonito qué guapa se van a mirar con esto cierre hasta abajo de la cintura de shelby palmer en 15 dólares y es así muy hermoso también abre de aquí no no abre nada más la fachadita como que sí pero no ya suena como cantinflas este es en 8 dólares y es de señorita en tamaño grande 18 dólares por este tiene lentejuela en 1x y les digo que siempre mi celular se mira grisoso mis amigas pero no lo es este no tiene cierre en la parte trasera pero estira bastante así de que cabemos cabemos de 19 dólares no alcanzo a verle la marca bien es esta y es bastante largo en este qué bonito no sé si alcanzan a mirar los brillitos y está súper barato en 10 dólares la marca es 7 algo en qué bonito acinturado y es así me gustan los colores otra hermosura de 17 dólares en 2x con encaje en la parte de abajo y en sus mangas bien bello una blusita que se coló aquí en 13 dólares de tamaño pequeña por fin se movieron las personas que estaban aquí en lo de descuento lo que viene siendo todo lo de clearance pero que creen vean esto no hay forma de que se muevan los vestidos está llenísimo vamos a ver este en tamaño mediano era original de 20 lo tienen por 15 dólares y la marca me sentado es así se me figuran como los enfoques y el corte del calvin vamos a tener que ir sacando así de a uno por uno original de 25 lo tienen aquí por 18 ya vean su prendedorito ahí es así con sus lentejuelas bien hermoso en tamaño 4 alcanzó a ver algo dorado que dice calvin a ver va a ser como un camisero pero creo que es para el tiempo de frío era de 15 dólares y lo tienen por solamente 10 es así con su gorrito se andan buscando vestidos para andar en casa en estas rebajas hubo bastante rebaja súper barata este era de 11 dólares lo tienen ya por solamente 250 y es así el vestidito este que es larguito pero saben que no está rebajado este es de 13 dólares muy bonito este sí está en 9 dólares y original era de 11 con su cinto muy hermoso aquí tienen otro que tiene encaje este está en 9 dólares original era de 13 tiene varilla por aquí le sentí sí straps así nada más es para señorita encontré un espacio pequeñito aquí donde puede uno mover las cosas aunque sea voy a usarlo de 35 dólares de maya pro en tamaño 14 déjenlo acomodo qué bello hasta yo andaba enredada y no hallaba ni cómo acomodarlo por esto esta es una camiseta creo que va a ser de hombre no es de mujer estaba en 18 la tienen por 9 dólares solamente una blusita y es mark of new york hubo muy buenas rebajas de esta semana en la ropa de mujer 10 dólares por este va a ser corto en este que hermoso era de 30 lo tienen por solamente 20 es en tamaño 4 y es el vestido de la marca calvin un vestido negro como el que todas ocupamos en ese cierre precio original de él era de 89 98 está bonito verdad vean lo que encontré aquí ya estos rebajados que eran de 17 los tienen por solamente 13 dólares estos son en tamaño grande de la marca seca y este tiene su nombrecito en la pierna escrito que sale también en 13 dólares que bien mis amigas les digo que todo rebajan aquí aquí tienen un rojo no puede ser este sale en 13 dólares también nada más que el compadre está todo mal colgado en eso nada más me muero mis amigas que hay veces que les compro cositas a precio completo se va a su mercancía y de repente rebajan la ropa igual y se lo hubieran podido llevar a precio rebajado pero pues ni modo verdad si son estas tiendas este es un baño traje de baño de 20 a solamente 14 dólares la marca es esa es el tamaño 14 alguien dejó ahí todas las bolsitas colgadas de señorita me encanta ver cuando dejan cosas así porque veo que es lo que se van a llevar es como escultarles el carrito pero sin escultarse los este es de 7 dólares dice california hoy que feo 9 dólares por este no me gustan los diablos a mí vean en 13 dólares este es en extra pequeño saben antes yo escuchaba que mi mamá decía eso de los diablos o camisetas con calacas o cosas así y no la entendía y ahora mis amigas no me gusta 8 dólares por estos no me gusta que mis hijos usen eso pero pues no le hacen caso a uno verdad esta sale en 5 dólares 9 dólares por esta en extra pequeño de nirvana que es de 11 dólares es así y aquí tienen una de avatar que sale en 5 dolaritos mando en los petits 16 dólares este de la marca tomica el original de 79 es así manga larga y aquí tienen este en 14 dólares también mediano petit la marca es indigo rose este creo que va a ser de niña sale en 13 dólaritos es así y tenemos este en verdecito muy bello de max studios 25 dólares por este y es bastante pero bastante largo 13 dólares por este es así y creo que es tamaño petit también mediano petit en que bonito el dorado es un navy blue 13 dólares por este en este cremita muy bonito este es en tamaño grande va a ser de señorita en 16 dólares en grande petit 15 dólares por este sin manguita y es así está ralito en la sección de petits este sale en 15 dólares en qué bonita se me figuran las blusitas que mi mamá me trae cuando viene a visitar de juniors en 10 dólares en 10 dólares este todo negro y aquí tienen otro en negro que tiene la manguita así abierta de aquí está hermoso este es de juniors también en 9 dólares y es así cortito es como un romper en tamaño grande en tamaño grande vean este viene con su cinto incluido es de 25 dólares la marca es rampage seven islands este es de 9 dólares y es amplio de la parte de abajo vean esto nada más tela fresquísima 20 dólares por este es así la marca es black label tiene su prendedorito ahí o su pasador en dorado de 23 dólares connected es la marca de señorita en 33 dólares es alexa b vean esa manguita y es así de la parte de abajo de la parte trasera vean qué bello estos son los que vienen con las chamarritas incluidas es de larkin gray 20 dólares el vestidito es así para el verano mis amigas otro entubadito de 13 dólares expreso los ángeles y tiene ahí su abertura saben que esta es una falda no es un vestido sí es una falda mis amigas ya las iba a mandar yo con una falda puesta ¿quién se va a dar cuenta? de la marca spider dan este para hacer sus ejercicios pero no tiene el precio este también de manga larga 15 dólares marca calvin esto es plástico no me gusta eso siento que al echarlo a la secadora lo voy a arruinar ¿qué dicen? pues no se seca mayita de maternidad en 8 dólares ven qué cómodo y qué bonitos los colores en tamaño 8 de katie lilly en 15 dolaritos solamente yo como que recuerdo que estos estaban mucho más caros otro de katie lilly que sale en 20 dólares este es tamaño 14 ven qué bonito siempre todos los de katie lilly bien floreaditos es así ven eso qué amplio este está muy bonito el color es de 13 dólares con straps solamente de señorita en cafecito 15 dólares por este de señorita es cortito y creo que este es uno de juniors sale en solamente 8 dólares en el lugar equivocado 14 dólares por este de esta marca es así vean la manguita y tiene sus botones ahí de 15 dólares este de check connection es casi como el amarillo que les enseñé al principio en color verde va a ser de señorita era de 19 dólares lo tienen por solamente 13 ya rebajado y la marca es esta que no le entiendo vean esas flores en rosadito están hermosas de señorita también en 11 dólares otro de katie lilly qué bello color 17 dólares solamente y es en tamaño 4 vean esas flores tan hermosas para todas las que les encanta lo floreado eso está muy bonito de señorita en 17 dólares tiene sus straps parece que por aquí le siento varilla y es larguísimo tiene su fondo en la parte de abajo pero vean llega hasta ahí no sé si alcanzan a verlo este me lo encontré aquí pero saben qué no le veo el precio por ninguna parte dice que es en tamaño grande la marca es Yurio de 13 dólares este sueltecito sin mango y de la marca Calvin precio original de él 69 dólares lo tienen aquí por solamente 15 en tamaño grande el día de hoy mucho katie lilly este es de 15 dólares y es así con blanco ahí va a quedar abajito de la rodilla este es Alexa B en 20 dólares sin manguita tiene doradito igual bastante largo este con girasoles en 11 dólares este va a quedar colgando de los hombros dice que es tamaño grande y es así bastante pero bastante largo Ralph Lauren en 30 dólares este es tamaño 8 y también es para una persona bastante alta manga larga y estos son en talla one size o sea que le quedan a todas sale en 9 dólares fresquecito el vestido o batita podemos decirle este es de 8 dólares en negro es así me encanta el color dorado ahí en 9 dólares este sin manga como de tie-dye 13 dólares por este y este va a ser súper amplio vean esto nada más y verá que hay uno en verde que es de la marca Connected en 23 dólares andamos en la primera línea de vestidos que viene siendo todo lo de números 2, 4, 6, 8, 10 así hasta el tamaño 18 22 dólares de esta marca este parece que es en tamaño mediano ya ven siempre los colados que están en lugar equivocado 23 dólares por este de Mason Tower ven esa manguita con elástico ahí y es así este es 16W viene siendo 1X en tamaño 4 Tem Focus 17 dólares trae su amarradera ahí y es largo tela fresquísima Katie Lily ya no sé cuántos Katie Lily hemos mirado y ya no sé si les enseñé este o no este es en tamaño 4 de 17 dólares igual que todos los Katie Lily largo vean Ralph Lauren 30 dólares precio original de él 165 dólares la manguita es así con elástico ahí y así de la parte de abajo está hermoso este sale en 13 dólares la marca es esa y el color está divino una blusita de señorita en 10 dólares Luxology en 15 este es así de la parte de abajo en Lily de 15 dólares creo que este se me hace un poco conocido con piel lo miramos en tamaño 4 de 20 dólares está este en navy blue Alexa B en 16 dolaritos y en focus en 17 también que es así Katie Lily 18 Calvin en 40 en focus de 16 este es de Katie Lily y salen 20 dólares va a colgar de los hombros y vean ese vuelo Madison Tara en 23 dólares este es tamaño mediano Tommy Hilfiger en 30 dólares y este es tamaño 4 con su cinto así y el cierre abajo de la cintura en 11 dólares tamaño pequeño que la marca es esa y aquí tenemos este de la marca Marina en 20 dólares la manguita es así con lentejuelas con tu papá en tamaño 10 mis amigas los de Katie y Lily ganaron en este video son más que cualquier otra marca 17 dólares Alexa B que es de 20 dólares en este detallito bastante largo una blusita de niña en 12 dólares este parece que es idéntico que el que ya miramos hace rato Calvin todo blanco nada más que el precio no lo tiene es así y así de la parte trasera Alexa B en 22 dólares bueno mis amigas aquí se rompe una taza y cada quien para su casa nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme es un placer estar aquí con ustedes me dicen si les gustó el video de vestiditos ok y ya después a lo mejor nos vamos a otra tiendita a hacer otra bueno hasta la próxima adiós